Y otra vez Te estoy diciendo, vámonos mujer Te necesito mi amor, tú lo sabes bien Te necesito mi amor, tú lo sabes bien Yo vivo solo mi amor y no me emociono Vivo llorando mi amor, digo maldiciones Vivo llorando mi amor, digo maldiciones Súbete mi amor, vámonos pa' arriba Súbete mami, súbete Súbete mi amor, vámonos pa' arriba 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 Si en mi casita yo te quiero ver Si en mi casita yo te quiero ver Vivo esperando que tú me dé un tiguerito 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 Vivo llorando mi amor, vámonos pa' arriba Súbete y me mueva, vámonos para arriba Sólmate bien, póltate bien Sólmate bien, póltate bien Súbete y me mueva, vámonos para arriba Súbete y me mueva, vámonos para arriba Póltate bien, sólmate bien Sólmate bien, sólmate bien Ay, qué envidia Empezando Me parece, Tinto Y mambo que Paso Te necesito mi amor, te necesito Tú no me entiendes mi amor, te necesito Me estoy muriendo, sé de tu amor Siento tu cuerpo en mi boca, me estoy quemando Si yo me muero por ti, ay si es grande Le pido a Dios que me oiga y que me dé fuerza Le pido a Dios que me oiga y que me dé fuerza Para llevarte conmigo y cerrar mi puerta Para llevarte conmigo y cerrar mi puerta Súbete mi amor, vámonos para arriba 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 Pórtate bien, pórtate bien Pórtate bien, pórtate bien Y ahí va Roberto Almonte Una fantoma Qué bajo que suena a ti Otro chino, otro chino, fantoma Y ahora, el escorpión, mérito lo cuida Pórtate bien